Hola a todos, que bueno que puedan estar conectados hoy, vamos a comenzar una nueva serie, durante los próximos 6 domingos y vamos a hablar de algo que es esencial para la vida y es el amor, pero no el amor romántico, sino el amor que necesitamos en todas las relaciones y solamente para poner el contexto de lo que vamos a hablar y el inicio y la introducción, yo quiero hacer una pregunta, todos nosotros en algún momento hemos llorado por alguna relación de amor, no solamente la sentimental, también cuando de pronto se nos muere un ser querido, de pronto por nuestros hijos, todos hemos en algún momento descubierto que el amor hace parte vital de nuestras vidas. Y estoy seguro que cada uno de ustedes le ha pasado eso, y que bueno que si hoy tú recuerdas cuando lloraste por primera vez por amor, yo quiero que ustedes pongan ahí en el chat, sí, 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 que me hagan saber que se acuerden de ese momento, y no solamente que lloraron por amor romántico, sino que lloraron porque un ser querido se murió, y yo quiero ahí que pongan, están poniendo corazoncitos, y yo quiero que realmente ustedes se acuerden cuando el amor estuvo muy presente en sus vidas. Y miren, debemos hoy entender algo, es que el amor no es la cereza del pastel de la vida, no. El amor es como el oxígeno, es como el aire, lo necesitamos para vivir, y este concepto de que el amor es esencial para nuestras vidas, lo enseñó, lo reforzó, y lo vivió Jesús. Él, literalmente, se encargó de vivir una vida llena y plena de amor, porque él tenía claro que el amor es esencial para nosotros. Y Pablo, el apóstol Pablo, que escribió tres cuartos del Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 13, que Primera de Corintios 13 es los pasajes que en toda celebración de matrimonio cristiano se lee, Primera de Corintios 13, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, hay tres virtudes, está la fe, la esperanza y el amor, pero el amor, el amor es la más excelente de todas. El amor es esencial, es algo que necesitamos, tú y yo necesitamos el amor. Y miren, cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, cuando Dios estuvo con nosotros, Él vino a enseñar algo nuevo. Y lo nuevo que vino a enseñar fue un nuevo pacto y un nuevo mandamiento. Un nuevo pacto y un nuevo mandamiento. Y ese nuevo pacto, ¿saben cuál es el centro de ese nuevo pacto? El amor. Y ¿saben cuál es ese nuevo mandamiento? Y está alrededor de qué? Del amor. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos y a dejarnos. Y claro, Jesús durante tres años, que estuvo con sus amigos, con sus seguidores, con sus parceros, con sus discípulos, Él iba dejando pistas. Él iba dejando pistas de cómo se veía este nuevo pacto y este nuevo mandamiento. Y es por esta razón, es por esta razón que uno escucha a Jesús decir, los más importantes no deben de ser los primeros, los más importantes deben de ir atrás en la fila. Por eso es que Jesús decía y enseñaba y vivía que en medio de un contexto religioso donde la limpieza corporal era tan importante, ¿saben qué enseñaba Jesús? Jesús, que los que tenían el corazón más puro y más limpio, muchas veces eran los que tenían las manos más sucias. ¡Pau! Y Jesús, en este contexto de que habían personas que eran realmente marginalizadas, que eran personas que nadie podía ver, hablar ni tocar. ¿Saben qué enseñó Jesús? Él enseñó, Él enseñó que debíamos abrazarlos, tocarlos. Jesús estaba dejando pistas por todos lados, que Él venía a instituir un nuevo pacto y un nuevo mandamiento. Y todo esto empieza a ocurrir cuando Jesús se dirigía a la Pascua, a Jerusalén, a vivir la última cena. Y cuando Él estaba dirigiéndose para la última cena, miren lo que dice, porque me encanta lo que dice Juan 12, 12. Lo que dice Juan 12, 12 es que al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta, a la fiesta, a la Pascua, se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Todos tenían la expectativa que el Maestro, que Jesús, se estaba dirigiendo a Jerusalén. Y todos tenían una gran expectativa. Todos sabían que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos ya empezaban a decir, ya se escuchaba el rumor que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús iba a llegar a Jerusalén y que iba a levantar un ejército, que iba a pelear en contra de los romanos y que iba a hacer algo por la nación, que iba a hacer algo por el pueblo judío. Pero todos sabemos que eso no sucedió. Todos sabemos que lo que hizo Jesús fue tener un acto de amor. Y el acto de amor que tuvo Jesús es que Él voluntariamente se sacrificó. Y realmente Él no hizo algo por su pueblo. Él no hizo algo por su nación. Él hizo algo por ti y por mí. Porque nos amó. Y antes de hacer su acto máximo de amor, Jesús, unos días, unas horas antes, estaba sentado con sus discípulos. En la última cena. Todos sabemos y todos recordamos esa obra famosa de la última cena. Bueno, Jesús estaba en la última cena. Estaba con sus discípulos en la última cena. Y estaban celebrando la Pascua. Recordar que la Pascua en el contexto judío es que ellos estaban recordando cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto, que eran esclavos y que Moisés era el líder y que Moisés siguió adelante y que hubo plagas y que hubo plagas y que Moisés partió el mal rojo. La Pascua era recordar ese momento. Pero Jesús, estando con sus discípulos, en la última cena, toma el pan y el vino. Y un poco lo que estaba haciendo Jesús, es diciéndole a sus discípulos. Esta celebración ya no se va a tratar ni de Moisés, ni de cómo Dios los liberó de Egipto. De ahora en adelante, cuando ustedes tomen el pan, cuando ustedes tomen el vino, ¿saben de quién se van a acordar? De mí, dice Jesús. Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es que ahora había una nueva relación con Dios. Era una relación, ojo, era una relación incondicional. Una relación permanente y una relación para toda la humanidad. Había un nuevo pacto. Y este pacto estaba fundamentado en el amor. En que hay una relación incondicional por parte de Dios. Que hay una relación permanente con Dios. Y que es para todo el mundo un nuevo pacto. Pero también este nuevo pacto que estableció Jesús en la última cena, tenía un nuevo mandamiento. Y haciendo el estudio, viendo la vida de Jesús, nos damos cuenta que 10 meses antes de esta reunión, de esta última cena, Jesús había dejado este nuevo mandamiento. Que es la base de este nuevo pacto. ¿Y a dónde está este nuevo mandamiento? Está en Mateo. Está en Mateo 22, 34. ¿Y cuál es el contexto de Mateo 22, 34? El contexto es que 10 meses antes de la última cena, ya los fariseos y los grupos religiosos querían atrapar a Jesús. Entonces lo que ellos decidieron es que hicieron un complot. Y lo que hicieron en medio de este complot es que pusieron gente, pusieron su gente, a que se camuflara dentro de los seguidores de Jesús. Y ellos se camuflaron porque lo que querían hacer es poner a las masas y a sus seguidores en contra de Jesús. Eso era lo que querían hacer. Entonces, el plan era muy sencillo. El plan es dejamos que Jesús hable. Cuando Jesús deje de hablar, él va a llegar a la sección de preguntas y respuestas. Y cuando llegue a esa sección de preguntas y respuestas, lo vamos a acorchar. Vamos a hacer y les vamos a hacer preguntas que la gente lo vamos a poner, vamos a poner a la gente en contra de Jesús. Ese es el contexto que está pasando. Entonces, se para un grupo judío y le hace preguntas y Jesús les contesta. Después se para otro grupo judío y le hace preguntas a Jesús y Jesús contesta. Contesta y los ha dejado silenciados. Y ese es el contexto de Mateo 22.34. ¿Por qué? Porque han dejado lo mejor para el final. Estos grupos religiosos que están en contra de lo que Jesús está enseñando y viviendo, dejaron lo último para el final. Y miren lo que dice. Lo que dice es en Mateo 22.34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, un experto en la ley, un abogado, alguien minucioso, detallado, experto, se acerca y le tiende, ojo, una trampa. Esta no es una pregunta que él hace por conocer. Le está atendiendo una trampa a Jesús. Y miren la pregunta que le hace. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo, no en prioridad, sino en secuencia. Esto es muy importante. No es que el segundo es porque va debajo. No, no, no. Sino el segundo porque va en secuencia. Miren lo que dice. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El centro de este nuevo mandamiento. Que es que amemos a Dios. El centro de este nuevo mandamiento. Que no es solamente una relación vertical. Que eso lo hablábamos hace ocho días. Sino también es el poder amar a las personas que están alrededor de nosotros. Es el amor. El centro del nuevo pacto que estableció Jesús. Es el amor. El amor es esencial para nuestras vidas. El amor es esencial para tu vida. El amor es esencial para mi vida. Y durante los próximos seis domingos. Durante los próximos seis domingos vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos amar. Cómo nosotros podemos amar a Dios. Cómo nosotros podemos amar a otras personas. Y cómo nosotros nos podemos amar a nosotros mismos. Durante los próximos seis domingos vamos a estar hablando de cosas prácticas. Yo tengo un reto y que Dios me puede ayudar a poder dejar cosas prácticas. De cómo podemos amar a Dios. De cómo podemos amar a otros. Y de cómo nos podemos amar a nosotros mismos. Y para poder avanzar. Porque esta es una charla introductoria. Solo vamos a hablar de la introducción hoy. Después durante los próximos seis domingos vamos a estar dando realmente los elementos prácticos. Hoy quiero dejar una definición de amor. Que vamos a manejar durante los próximos seis domingos. Y la definición de amor es la siguiente. Y por favor. Por favor. Ponganme cuidado esta definición de amor. Ponganme cuidado. Y la definición de amor es la siguiente. El amor no es un sentimiento. El amor es la acción. De construir vínculos. Y lograr conexión emocional. Para los que están casados. Para los que están casados y tienen hijos y tienen jefes. Y se las voy a repetir. El amor no es un sentimiento. Sino la acción de construir vínculos. Y lograr conexión emocional. Y miren. Después de haber leído como, no sé. Como cien definiciones del amor. Después de haber investigado y haber leído. Realmente leí esta definición. Y me encantó. Me encantó esta definición. Porque cuando lo cruzaba con algo que decía Juan. Juan. El apóstol. El discípulo de Jesús. El discípulo amado de Jesús. Él escribe en primera de Juan 4.16. Él escribe lo siguiente. Él escribe lo siguiente. Él escribe. Dios. Es amor. Es lo que escribe Juan. Ha definido. Y tiene una profundidad. Y Juan lo que dice es. Dios. Es amor. Y cuando yo veo esta definición. Me encanta. Porque esto quiere decir. Y la comprendible. Eso fue como que me hizo mi cabeza. ¡Pau! Por fin entendí esta definición. De que Dios es amor. Porque Dios. Todo el tiempo. Quiere construir vínculos conmigo. Dios. Todo el tiempo. Quiere construir. Vínculos con la humanidad. Y Dios. Todo el tiempo. Está. Respondiendo. Conectándose. Con mi necesidad emocional. Dios. Es amor. Y miren. No importa donde estés. No importa si estás. En dificultad. Dios quiere construir un vínculo contigo. No importa si te acabas de separar. Dios quiere construir un vínculo contigo. No importa si acabas de dejar tu llamada. Dios quiere construir un vínculo contigo. No importa que tú acabas de cometer el error más grande de tu vida. Dios quiere construir un vínculo contigo. No importa que acabas de tener la crisis financiera más grande. Dios quiere tener un vínculo contigo. No importa que hayas sido y hayas sido el peor papá de todos. Dios quiere establecer un vínculo contigo. Porque Dios es amor. Dios todo el tiempo quiere construir un vínculo con nosotros. Y se esforzó tanto Dios. Y se esfuerza tanto Dios. Que Él. Dios. Siendo Dios. Siendo creador de todas las cosas. Se convirtió en humano. Se convirtió en humano. ¿Por qué? Porque quiere establecer un vínculo con nosotros. Quiere establecer un vínculo con nosotros. Dios es amor. Ah, no. Y la mejor. Dios siempre logra conectarse emocionalmente con nosotros. Miren, voy a poner algunos ejemplos de la Biblia. Porque es increíble como Dios logra conectarse emocionalmente con nosotros. ¿Se acuerdan? Juan escribió una historia sobre la mujer samaritana. ¿Cierto? Entonces, Juan lo vio, ¿cierto? Y cuando Juan vio lo que pasó con la mujer samaritana, él cogió pluma y escribió lo que él vio. Y es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la mujer samaritana? La mujer samaritana, miren, la mujer samaritana era despreciada. La mujer samaritana nunca a nadie le decía nada bueno. La mujer samaritana no podía estar alrededor de personas. La mujer samaritana tenía novios y esposos. Y la mujer samaritana era una mujer aislada, solitaria. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le hace un par de preguntas. Difícil. Y ella cuando se le pregunta, ¿tienes esposo? ¿Ella qué dice? No, señor, yo no tengo. Al parecer, ha caído en la trampa. Al parecer, Jesús le tendió una trampa para decirle, ¿ves que tú cómo lo haces de mal? A ver, mejora tu conducta. ¿Dónde está tu moral? ¿Qué es lo que te pasa, mujer? Parece que cayó en esa trampa. ¿Y saben qué le dice Jesús? Jesús es lo máximo. Jesús logra conectarse con la mujer samaritana. ¿Y saben qué le dice Jesús? ¿Lo pueden buscar? Juan 4. Bien has dicho, mujer. Bien has dicho. Esta mujer necesitaba que alguien la reconociera por algo bueno. Esta mujer necesitaba un aplauso. Esta mujer necesitaba en su alma, en su emoción, que alguien se conectara con ella y supliera su necesidad. Y Jesús es lo máximo. Porque Jesús la ve y le dice, me imagino a Jesús diciendo, Dios, tengo que conectarme con esta mujer. No hay nada bueno que decirle. O sea, realmente no hay nada bueno que decirle. Pero esta mujer necesita un aplauso. Esta mujer necesita un reconocimiento. ¿Qué le digo? Ah, bien has dicho, mujer. Bien has dicho. ¡Es increíble! Es increíble. Es como que yo llego a mi casa, ¿cierto? Y abro la puerta y están mis hijos y hoy no hice nada, no hice la tarea, no fui al colegio, pinté las paredes, no me he bañado y pedí con mi hermana y le pedí un puño y acá estoy. Imagínense cuál sería mi reacción. Este chino, mejor dicho, disciplina. Pero cuando realmente el amor es conectarnos emocionalmente. ¿Cuál es tu respuesta? Cuando las personas alrededor tuyo hacen cosas que tú quieres. Entonces, realmente estamos buscando la necesidad emocional que tiene esta persona porque Dios lo hace. Dios es muy bueno. Jesús es muy bueno, haciéndolo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Ámenme, como yo los amo a ustedes, pero ámen a los demás. Ámense a usted mismo también. ¡Es increíble! Hay más historias. Hay una historia que me encanta. Está Pedro. Es la historia de Pedro caminando sobre el agua, ¿cierto? Cuando Pedro camina sobre el agua. Entonces, antes de que, antes de que Pedro camine sobre el agua, ¿cierto? Están solos en el bote, tormenta de madrugada y Jesús llega caminando sobre el agua. Y cuando ven a Jesús, ¿qué le gritan? ¡Es un fantasma! O sea, es Dios. El ser supremo, creador, eterno, santo, puro. ¿Y sabe qué le dicen? ¡Es un fantasma! No, 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 no. O sea, se pasaron. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús no le dice, ¿cómo se te ocurre decir que sos un fantasma si yo soy Dios? No, eso no le dice Pedro. Eso no le dice a Pedro. Jesús se conecta emocionalmente con Pedro. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Dice, calma, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No tengas niña. Es brutal. Dios es amor. Es brutal. Es brutal. Es como que yo llego, esto no me pasa, ¿no? Esto no me pasa. Solamente para poner un ejemplo, pero esto a mí no me pasa. Es como si yo llego a mi casa con flores, con chocolates y mi esposa me abre la puerta y yo se las voy a entregar y mi esposa me dice, ¿pero por qué llegas tarde ya donde estabas y qué son estas horas de llegar? ¿Cuál sería mi respuesta? Creo que mi respuesta sería, no, pero entonces que le estoy trayendo esto y le estoy trayendo lo otro. Y cuando realmente debemos conectarnos emocionalmente porque debemos amar, debemos amar. ¿Cuáles son tus reacciones con la gente que está alrededor tuyo? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cómo estás reaccionando cuando te dicen cosas que tú no quieres escuchar? Porque es amar, es ver más allá de lo que está diciendo la persona y que podamos conectarnos emocionalmente con esa persona. Eso es el amor, conectarnos y crear vínculos. Ah, y por último, esto me encanta. Esto me encanta porque es Pedro otra vez. Jesús murió, resucitó y va a verse con Pedro. Él crea vínculos, ¿no? ¿Quién crea vínculos? Dios es amor. ¿Quién va a buscar a Pedro? Es Jesús. O sea, ¿quién la embarró? Pedro. ¿Quién hizo mal? Pedro. ¿Quién abandonó? Pedro. ¿Quién no estuvo en el momento más indicado? Pedro. Todo Pedro, ¿cierto? Pero ¿quién se acerca a construir un vínculo? Es Jesús. Y Jesús se acerca a Pedro. Y cuando se acerca a Pedro, se conecta emocionalmente con él. Porque Jesús no le dice a Pedro, oye, Pedro, ¿cómo es posible que me abandonaste? ¿Cómo es posible que hayas corrido como un cobarde y me hayas dejado abandonado? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No? Eso no lo hace Jesús. Porque Jesús es amor. Dios es amor. ¿Y qué es lo que sucede? Pedro, ¿me amas? Sí, señor. Yo te amo. No, no, no. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. ¿Y saben qué es lo que está haciendo Jesús? La necesidad de Pedro es que él mismo se diera cuenta y reconociera de que aún, aún, habiendo hecho lo que hizo, él amaba a Jesús. Jesús sabía que él era amado por Pedro, pero Pedro no lo sabía. Y él se conectó emocionalmente para que Pedro pudiera darse cuenta de que definitivamente él amaba a Jesús. Dios, hoy, el amor, el amor, no es un sentimiento, es una acción de construir vínculos y de lograr conexión emocional. Dios es amor. Y miren, todos necesitamos, esta es la conclusión, si se quedan con algo de toda la charla, que se queden con esto, por favor. Y miren lo que es la conclusión. Todos necesitamos un vínculo emocional. Tú y yo necesitamos un vínculo emocional. Necesitamos encontrar a alguien que podamos abrazar. Tú y yo necesitamos, no te hagas el duro, no, lo necesitas. No importa tu pasado, no importa lo que has vivido, tú necesitas a alguien con el cual tú puedas darte un abrazo y te pueda dar seguridad y te pueda dar conexión. Tú necesitas un abrazo, yo necesito un abrazo. Y la seguridad y la conexión, la seguridad y la conexión nos empoderan. La seguridad y la conexión nos empoderan. Hoy, para terminar, quiero contar una historia. Es una historia que está en la Biblia, que es increíble, que demuestra el concepto de que tú y yo necesitamos vínculos. Tú y yo necesitamos que alguien nos abrace fuerte. Porque cuando tú y yo generamos vínculos, cuando tú y yo somos abrazados por alguien que nos ama, nos vamos a sentir seguros, conectados, nos vamos a sentir empoderados para movernos. Y está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un libro que habla de cómo una vez Moisés murió, él no pudo entrar a la tierra prometida, llegó un nuevo líder, que era Josué, y este nuevo líder tenía una tarea, tenía un objetivo, y era que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Y la primera gran ciudad a derrotar era Jericó, unas murallas gigantes, difíciles de conquistar. Y lo que sucede es que le envía unos espías. ¿Y que estos espías llegan qué? ¿Llegan a dónde? Josué 2.1. Léanlo, léanlo. Es una historia increíble. No tengo tiempo para leerla acá, pero ustedes en casa la pueden leer. Antiguo Testamento, Josué 2.1. ¿Saben a la casa de quién llegó? ¿Saben a la casa de quién llegó? A la casa de una prostituta. De una mujer que seguro tenía tantas carencias. De una mujer que lo que necesitaba era que alguien la abrazara y que le diera seguridad. Y los espías llegan a la casa de una prostituta. Y esa prostituta cree. Esa prostituta les ayuda. Y gracias a esa prostituta, el pueblo de Dios puede empezar a conquistar la tierra prometida. Rahab se llama esta mujer. Y Dios la utilizó. Dios crea un vínculo y una conexión con una prostituta. Y esta prostituta logra realmente ser utilizada para los planes y los propósitos de Dios. Y algo que debemos aprender. Porque es que muchas veces la religión, muchas veces los malos conceptos enseñan que el amor de Dios es una recompensa por mi cambio en mi comportamiento. Pero hoy debemos entender, hoy entendemos, que el amor de Dios es el recurso por medio del cual yo soy transformado. Hoy, Dios está ahí con los brazos abiertos. Hoy que tú y yo podamos responder ese amor. Hoy que tú y yo podamos amar. Que hoy, que hoy podamos construir vínculos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Que hoy podamos, que hoy podamos conectarnos emocionalmente con Dios y con las personas que están alrededor de nosotros. Y para terminar, simplemente encantaría que cada uno de los que esté ahí en su casa, o donde estén, puedan cerrar sus ojos porque hoy simplemente quiero llamar a Dios, pedirle a Dios, que cada uno de ustedes, en estos seis meses que se vienen adelante, nos preparemos. Que Dios nos prepare, yo también tengo que vivir preparado para realmente construir vínculos. Para que realmente podamos aprender a responder. Que tengamos la capacidad de responder emocionalmente a los que están alrededor de nosotros. Y Dios, hoy yo te quiero dar gracias por ese tiempo. Y te pido, porque cada una de las personas que nos está viendo, tú le des la capacidad durante las próximas seis semanas de poder construir vínculos, de que podamos amar, que podamos responder emocionalmente a las personas que están alrededor de nosotros. y que podamos amar, que podamos amar, que podamos responder a tu amor. Yo te pido hoy, Dios, que en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús, podamos responder al amor que tú nos has dado. Nada fuera de tu amor satisface Ningún error que de ti me sepa No se acabe No se acabe Mi esperanza Eres fiel, tú, eres fiel, Dios La cruz es mi confianza de vivir Tu amor no me deja ir Tú cumplirás cada promesa de vivir Tu amor no me deja ir Tu amor no me deja ir La cruz es mi confianza de vivir Tu amor no me deja ir Tú cumplirás cada promesa de vivir Tú cumplirás cada promesa en mí Tu amor no me deja ir Tu amor no me deja ir No importa donde yo voy Me encuentro en tu amor Aunque angustiado estoy Aunque angustiado estoy No me soltarás No importa donde yo voy Me encuentro en tu amor Aunque angustiado estoy No me soltarás La cruz es mi confianza de vivir Tu amor no me deja ir 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 Gracias a todos por estar conectados Nos vemos, nos vemos Que Dios los bendiga, chao